Rafael Maya La Casa Paterna Viejo ciprés en el solar aún medra, dando asilo a los pájaros cantores. Junto al alto brocal nacen las flores y hay una cruz que a la tormenta arredra. Una vara juncal guía la hiedra a través de los anchos corredores y enlazando los arcos vencedores muestra sus armas el blasón de piedra. Entre paños ilustres y sillares prolongan el pasado, sobre el muro los antiguos espejos familiares y en un rincón, desde la tela incierta, ceñido el manto de crespón oscuro, asoma el rostro de la madre muerta. Lápices Estos lápices tienen una rara virtud. Con ellos siempre he escrito esta palabra, tú. En los momentos de mi cólera y más celoso de la luz que te besaba, usé del rojo para escribir temblando, tú. En los días de tu ternura siempre tuve a mano el azul para escribir, tal como un niño, aún en las paredes, tú. Para el hastío estaba listo el lápiz gris, junto a una cruz, gráfica imagen de tu ausencia, estampaba un doliente, tú. Pero fue siempre el negro, el lápiz negro, el arma de mi juventud frente a tu amor. Con él, recuerdas, escribí casi siempre, tú.